¡Ja! ¡Bienvenidos a La Cripta! Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita 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 Dámela, dámela bien rita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok Dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese fan, van y grita ¡Bienvenidos a La Cripta! Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí Muerte para allá Dame tu cosita Cosita, dame tu cosita Toma, cosita Dame tu cosita Cosita, dame tu cosita Toma, cosita Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que juevese, pamba, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pampan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Cosita, dame tu cosita Cosita Dame tu cosita Asoma Cosita Dame tu cosita Asoma Dame tu cosita Vita